Un hombre que acababa de retirar una gruesa suma de dinero de un banco en el corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso Cesar, fue herido con arma de fuego en un intento de fleteo por dos sujetos. El hecho ocurrió la mañana de este martes cuando, según la información oficial de las autoridades, la víctima que responde al nombre de Laureano Oñate Ballestero, de 39 años, salía de un cajero de Bancolombia con una suma de 17 millones de pesos, momento en el que es abordado por dos sujetos en una motocicleta boxer y de la cual desciende el parrillero quien lo amenaza con un arma de fuego para robarle el efectivo. Oñate, de quien se pudo conocer, trabaja en la empresa minera Drummo, resultó herido en el ojo derecho, siendo trasladado al centro médico más cercano, del cual posteriormente fue remitido a una clínica en Valledupar. 261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.